Hola, soy Guillermo García, contento de estar de vuelta acá en Bogotá, en la pequeña Londres, donde se camina sabroso, estamos en el hotel Terra 100 Royal, donde me han atendido maravillosamente, ha sido muy increíble y muy cómodo estar acá, una ciudad donde puedo caminar, donde el jugo a mandarina es el mejor de la vida, literalmente, donde la comida es muy rica, la gente conversa sabroso y en este caso estoy invitado por una película llamada El Soborno del Cielo, de un director, Lisandro Duque Naranjo, quien respeto mucho por una película que vi de él hace años llamada Los Niños Invisibles. Esa película me conmovió muchísimo cuando la vi. ¿Usted sí mató a ese gato? ¡Maldita sea que yo lo maté! ¿O qué quería? ¿Que le trajera la cola del gato y la cabeza a usted aquí? ¿No? ¿Qué le pasa? Y estoy seguro que esta historia, la que trae ahora El Soborno del Cielo, los va a entretener, los va a conmover y les va a gustar muchísimo. Muchos de nosotros nos hemos reflejado en esa historia y espero que la interpretación de parte del equipo de actores y de todo el elenco le haga justicia a ese guión que está muy bonito. Así que no se lo pierdan El Soborno del Cielo en su sala de cine preferida. ¡Gracias!